Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo, todo, te lo diera contenta, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero, como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues, teniéndolo todo, nada te puedo dar. Todo, todo, te lo diera contenta, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero, como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues, teniéndolo todo, nada te puedo dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.